Karina López era una mujer trans originaria del estado de Chiapas. Llegó a Jalapa cuando tenía apenas 12 años, en medio del rechazo y la ilusión de una mejor vida. Misma que llegó a su fin el pasado viernes 14 de enero. Estaba en su cuarto donde ella vivía y al parecer lo manejan como asfixia. Eso fue lo que los peritos declinaron. Tras ser hallada sin vida en su departamento de la colonia Progreso, la Fiscalía se hizo cargo de Karina, quien se desempeñaba como sexoservidora. Aunque debido a la ausencia de familiares, las autoridades han dilatado para entregar su cuerpo a amigos que únicamente buscan darle cristiana sepultura. Cuando tuvo la oportunidad, le levantaron un acta de nacimiento y un papel de más de Ishuacán de los Reyes. Ya se hizo una investigación, no tiene ningún familiar en Ishuacán, pues ella no es de allá. Llegó a Jalapa desde que tenía 12 años, entonces llegó como niño, ahora que falleció a los 40 años una mujer transexual, trabajadora sexual de la Avenida Roja. Entonces, el punto aquí es que murió desde el día viernes, ya es miércoles, y no hay ninguna respuesta por parte de la Fiscalía. Ya se les explicó que no hay ningún familiar, que no hay nadie que vaya a reclamar su cuerpo más que nosotros. Su única familia es el colectivo, las compañeras que han estado siempre con ella. Los chicos tocaban a la puerta de tu casa como anoche, me fueron a tocar para porque no les mandan una respuesta, pues fue que me dijeron, toque puertas para que nos den una respuesta pronta. No nos la dieron ayer, y por eso es que estoy aquí, porque yo no sabía mucho del caso. Pero en este momento ellos me dicen, ¿sabes qué queremos que nos apoyen? Porque somos personas que estamos solas, la gente nos deja a un lado. Los días avanzan y los amigos más cercanos temen que Karina descanse en una fosa común. Es por ello que este miércoles bloquearon la calle de Úrsulo Galván, a la altura de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, instancia a la que exigieron que atienda el caso de la mujer trans, para que sus restos puedan ser velados y sepultados dignamente. Lo que queremos es que la Fiscalía agilice el movimiento, que nos entregue el cuerpo y nosotros poderle dar una sepultura como se debe. Con imágenes de Eddie García, Elías Durán, Meganoticias.